¿Qué tal brownies y Pegasisters? Es momento de seguir con nuestra serie de videos de curiosidades de la serie de Deja Tu Marca Capítulo 2, siendo en este caso la del segundo episodio titulado Problemas de Crecimiento, en donde podremos encontrar guiños e easter eggs de muchos otros contenidos, como la serie de Cuenta Tu Historia, los cómics y por supuesto la G4, como es la aparición de la mismísima Twilight Sparkle con un mensaje lleno de secretos y misterios que vamos a analizar. Y por si no fuera obvio, te recuerdo que este video contendrá spoilers del segundo episodio de Deja Tu Marca, así como del resto de la serie y otros contenidos, así que si no lo has visto aún, te recomiendo que dejes y regreses después a este video. Por lo que sin más, comencemos. Nuestra historia comienza con Hitch siendo un madrugador que se prepara para ir al trabajo, siendo que se da cuenta que su puerta ha sido bloqueada dado las raíces que hizo crecer accidentalmente Dahlia. Esto porque según ella quería abrirle la puerta. Y bueno, no sé ustedes, pero a menos de que Hitch sea alguien altamente respetado, cosa que puede o no ser el caso, no veo una razón por la cual alguien quería abrirle la puerta de su trabajo. A menos claro, que ese supuesto acto de generosidad desinteresada esté impulsada por motivaciones de lujuria y deseos afectivos por parte de Dahlia, cosa que tratándose de Hitch es perfectamente entendible. Resulta bastante curioso que sea Dahlia la pony responsable de hacer crecer los tallos en la puerta de Hitch y por lo mismo, sea con ella que se nos presenten la problemática que estos traen, dado a que fue ella quien con anterioridad hizo crecer decenas de flores gigantes por toda la ciudad causando una tormenta de polen y alergias, que es algo que más o menos pasará en el clímax de este episodio. Nuevamente tenemos la aparición de las potras Sergiel, Glory y Pitchfitch, que como ya llegamos a mencionar, parece que éstas ocuparán el rol de las Kurima Crusaders como esas niñas de distintas razas las cuales poseen sus aventuras propias. Sin embargo, como llegamos a mencionar en las discusiones, ellas todavía les falta mucho por llenar esos zapatos, ya que a diferencia de las Crusaders originales, estas niñas no poseen una personalidad definida, siendo que básicamente es una personalidad simple para las tres y más importante es que carece de un objetivo propio, algo que distinguía a las Crusaders de cualquier otro personaje, ya que sabemos que en este caso ese objetivo no puede ser obtener Kyuri Mars, porque aparte de que ellas ya la tienen, éstas ahora cumplen un rol distinto en la trama, pero no hay que destacar la posibilidad de verlas desarrollarse mejor, ya sea en temporadas posteriores o en uno de los tantos cortos de Cuenta tu Historia que están por venir. Y es así como tenemos la aparición del personaje más esperado de toda esta generación y que nos debe muchísimas respuestas. Sprout Quien finalmente se digna a aparecer tras haber estado ausente en todos los cortos de Cuentas de Historia y el especial, siendo que se nos revela que aparentemente está cumpliendo una sentencia de servicio comunitario como un barrendero, tras haberse autoproclamado emperador. Un castigo que quizás no esté a la altura de sus crímenes, pero es un acorde a lo que un lugar como Bahía y Aguamar le puede dar. Además, no es como que el resto del pueblo esté exento de complicidad. Considerando que Sprout está barriendo la entrada de la fábrica de Canterlogic y que está haciéndolo frente a un pony con un casco de arquitecto y otro que aparentemente es un empleado de Canterlogic, puesto que posee la tarjeta de identificación de empleado al igual que Toons y Suite, podría ser un indicativo de que la fábrica está en remodelación, algo que tiene completo sentido, pues recordemos que ha estado abandonada desde que las tres razas se unieron, al grado que empezó a deteriorarse, cosa que como mencioné en su respectivo video, sería un total desperdicio de recursos para Philips, por lo que recurrir a una remodelación y cambio de negocios es bastante lógico. Esto se refuerza si tomamos en cuenta que en el juego de aventuras en Bahía y Aguamar mencionan explícitamente que la fábrica está cerrada por remodelación, y considerando que ese juego ya nos spoileó la magia de Pony Terrestre y el día de Bahía y Aguamar, no es extraño pensar que esto también lo spoileó, aunque es incierto si llegaremos a ver la nueva fábrica y cuándo. Sabiendo que es de Sprout de quien hablamos, no es difícil suponer que solo está alardeando sobre que tiene la magia terrestre más poderosa, sin embargo, por lo que llegamos a ver en el episodio, es posible que no esté mintiendo, ya que con tan solo unas pisadas pudo crear una planta gigante de moras, algo que ni parece que sabía que podía ser. Si bien es cierto que los otros ponis terrestres también han hecho crecer plantas gigantes, parece que Sprout tiene cierta facilidad para ello. No sabemos si esto será explorado más a fondo, pero tratándose de Sprout al menos se merece la oportunidad de tener un rol más importante del que tuvo en este episodio y en la temporada en general. Y algo que se me olvidó mencionar de la intro en el video anterior, es que en la versión en español tenemos de vuelta los insertos narrados por Maggie Vera, quien hizo todos los insertos de presentación de la G4, además de ser la directora de doblaje predirecta de la franquicia, y por supuesto la voz de nuestra querida Floreshy, por lo que tenerla nuevamente como esa voz presentadora, es un bello sentimiento hogareño. En palabras de Sonny, se nos confirma que Hitch es el único que tiene la capacidad de hablar con los animales, dándole así un sello único de distinción de los demás terrestres, y más importante nos da a entender que Hitch y su conexión con estos, es genuinamente un elemento trascendental, lo que impulsa la idea de que este tiene una conexión con Floreshy, que reitero, no necesariamente tiene que ser parentesco, pero sea como sea, es claro que hay toda una explicación e historia detrás de esto, que será cuestión de tiempo para descubrirlo. Posteriormente, Hitch nos menciona que Sparky ha estado muy inquieto, y que ha empezado a masticar sus muebles, esto si bien no es raro para el comportamiento de un niño, si se destaca sabiendo que Sparky tiene apenas unos cuantos meses de nacido, pues aparte de la energía, también hay que resaltar que él puede caminar, y al menos en el doblaje en español, decir ciertas palabras y entender lo que le dicen, algo que ni el propio Spike pudo, ya que él sí tuvo una etapa de bebé normal, donde desarrolló esas habilidades a su tiempo, y con esto reitero mi especulación precavida de que Sparky tiene un crecimiento acelerado, lo que abre paso a que podamos verlo en algún futuro no muy lejano, como un pequeño dragón hablador y servicial tal cual como sus encarnaciones anteriores, aunque sabiendo el enfoque y habilidades que tiene, es muy seguro que tome un papel aún más importante. Aunque lo que es todavía más extraño, es que Sparky deje marcas muy profundas en los muebles de Heech, precisamente porque se ve claramente que solo tiene un diente, pero bueno, supongo que es un diente muy fuerte, y como otra curiosidad, esta maña de morder lo que sea, es una que también tenía la pequeña Punky Cake, pero al menos ella no dejaba marcas. Hablando de los bebés Cake, tal como especulamos, vemos que Izzy toma el rol de niñera de Sparky en este episodio, tal cual como vimos a Pinky hacer con los gemelos traviesos, aunque como veremos después, las dificultades y resultados para ambas fueron muy diferentes. Al momento en que Sparky eructa el juego de los cascos de Izzy, se ve que pone exactamente la misma cara que pone Spike, cuando este recibe cartas con su aliento mágico, otra de las tantas similitudes que ambos tienen. La postura de Heech sobre prohibir o más bien limitar la magia de los terrestres, desata algo bastante interesante, pues es esa misma postura la que Posey quería tomar sobre la magia de los Pegasus y Unicornios, una a la cual Heech no quiso seguir, pero ahora podría ser un tanto polémico que Heech si le haga eso a los terrestres. Esto en parte desata algo de la doble moral de Posey, quien claramente podría ser considerada hipócrita por molestarse de esa misma idea, ahora que es a ella quien se la aplican. Y lo mismo con Heech, pero también en parte se entiende, ya que la magia terrestre es algo completamente desconocido y nuevo para todos los ponis, a diferencia de los Pegasus y Unicornios quienes se sabían muy bien que podían hacerse con ella y que por lo menos no ha habido daños colaterales por el uso de esta, como si lo ha habido con la magia terrestre. La actitud que toma Heech en este episodio es mucho más parecida a la que llegamos a ver en la película, con un Heech enfocado, serio, responsable y algo estricto, pero siempre velando por la seguridad del pueblo, aunque no sea de la mejor forma. Esto reafirma mi suposición de que tener que aceptar a los Unicornios, Pegasus y la magia fue algo que lo ablandó, ya que no podía darse el lujo de que estos se sintieran amenazados y ofendidos, porque haría creer que aún tenían esas posturas racistas, pero ahora que son los terrestres a los que tiene que vigilar y que prácticamente ya tiene razones para ponerse estricto, parte de esta personalidad volvió, incluso vemos que es muy meticuloso con recoger basura, algo muy conocido de él. La verdad habla muy bien de Heech como padre, el que haya hecho un video para guiar a quien fuese la niñera de Sparky, así como organizar un horario y lista de todas las precauciones y pasos para poder cuidarlo, algo que de hecho era una costumbre muy propia con Twilight quien solía disfrutar de hacer listas de todo. ¡Ja, ja, ja! ¿Hiciste una lista? ¡Ja, ja! ¡Qué raro en ti! ¡Ja, ja! Claro que en casos como estos, como en este, nos enseñan que cosas como esa no se resuelven con una lista, pero también bien dicen que es mejor prevenir que lamentar. La escena evaluando la magia de Dahlia es una clara referencia a su corto en cuenta tu historia donde vemos que ella y el resto de los ponis desarrollan una alergia a las flores que ésta siembra, pues al igual que ahí, ésta se rodea de éstas y termina estordando, lo que me hace preguntarme qué fueron de todas esas flores que vendió con el efecto luminiscente. El episodio nos plantea que si los ponis terrestres no usan su magia por mucho tiempo, ésta puede acumularse y volverse más inestable, una condición bastante rara y que desconocemos si los Pegasus y Unicornios también poseen. Esto podría estar relacionado a que ahora toda la magia provenga de los cristales o que sea la magia que siempre está cambiando como lo mencionó a Twilight y de lo que hablaremos en breve. Además, esta misma idea recuerda bastante a la planteada por la secuestra Gears, pero a la inversa, donde se nos menciona que si al menos una de las chicas usa sus poderes con mucha frecuencia, el resto empezará a generar un descontrol con los suyos, muy similar a como ocurre en este caso, algo que no necesariamente tiene que ser una coincidencia. Entre los múltiples efectos que llegamos a ver está el que un pony pueda cambiar el color de un árbol con tan solo tocarlo, siendo esto una referencia al ya mencionado corto de Cuenta tu Historia protagonizado por Dahlia, donde como también ya mencioné, ella creó flores luminiscentes con tan solo estornudar, siendo un efecto muy parecido al que ocurre aquí, aunque es incierto si este también es temporal y escurridizo. Quizás la serie esté enalteciendo a Sparky más de lo que debe, pero hay que reconocer que su actitud física está por los aires, es decir, miren nada más esa habilidad en parkour. Independientemente de qué tan buena niñera sea Izzy, al menos hay que admitir que hace un buen trabajo generando un lazo emocional con Sparky, ya que él se siente genuinamente apegado a ella, hasta llegar a abrazarla para evitar que se vaya, algo que ni la propia Pinky pudo lograr en un principio, pues apenas se iba en los skates, los bebés empezaban a llorar. Aquí los personajes se preguntan qué pasaría si uno de los cristales fuese movido, y parece que no saben realmente la respuesta, pues creen que esto podría implicar que la magia nuevamente se iría. Esto nos quiere decir que los eventos de esta temporada, o al menos de este episodio, ocurren antes de los acontecimientos de los cómics, en donde sabemos que Disco robó el cristal Pegaso, dejando al terrestre y unicornios separados, pero ahí se muestra que la magia aún sigue funcionando pese a eso, aunque sí llegaron a presentar problemas en un principio, pero parece que con el pasar de los días, la magia recuperó total control, aunque sabiendo que fue Discord quien realizó el cambio, es incierto si con Heech habría pasado lo mismo. E iniciando con lo que todos esperaban, vemos que las Curimars de los Mindfine, generan una conexión con los cristales, los cuales parecen activar el mensaje de la mismísima Twilight Sparkle. Con esto podemos intuir que quizás Twilight descifró su mensaje para que solo pudiese ser mostrado a los ponis con la suficiente unidad para conectar sus Curimars y así asegurar de que este fuera escuchado por verdaderos creyentes de la magia de la amistad, al más puro estilo religioso. Esto también puede significar que Twilight fue la que hizo que las Curimars brillaran con la unidad y la pasión, o al menos tuviera que ver con ello. Y además, por lo que llegamos a ver, solo los ponis que tuvieran una podrían usar magia. Esto lo suponemos porque Misty, al no tener Curimars y no mostrar ninguna habilidad mágica, da a entender que por no tenerla, no puede hacer uso de esta, pero aún no está del todo claro. Y bueno, ya pasando a analizar el mensaje de Twilight, lo primero que dice es Si están viendo esto, la magia es más fuerte que nunca, y la magia de poni terrestres se ha activado por primera vez en la historia de Equestria. Esto nos quiere decir que Twilight no solo sabía que la magia iba a regresar, sino que también sabía que la magia de los terrestres iba a llegar en algún momento. Hay mucho misterio con respecto a esto, pero yo mencioné en las discusiones como una total especulación precavida que esto se pudo deber a que Twilight logró ver el futuro, implicando que también fue ella la que creó el mantel de Sunny y sus amigos unificando Equestria. Pero esto no es algo que pueda confirmar. Después ella menciona que La magia está viva, siempre está cambiando, crece en poder y fuerza. Un diálogo que, si bien existe para justificar la creación de la magia terrestre, es uno que tiene bases muy sólidas, ya que efectivamente hemos visto como la magia está viva, esto gracias al árbol de la armonía, quien sabemos que es un ser con conciencia y voluntad propia, con la capacidad de tomar la forma de quien sea con tal de poder comunicarse, y es bastante claro que está hecho de magia. Lo de siempre está cambiando puede referirse a como la magia puede ser moldeada y transformada, tanto voluntaria como involuntariamente, algo que ya vimos con Twilight quien fue capaz de completar un hechizo de Star Suite, o con Starlight que alteró otro hechizo suyo, y el propio árbol de la armonía, quien fue capaz de transformarse en una casa del árbol, gracias a la interferencia de los Jun Six. Mientras que lo de crece en poder y fuerza, se puede referir a como hay una relación simbiótica entre la magia y aquellos que la usan, donde el portador puede aumentar la capacidad de una fuente de magia, y esta darle un mayor acceso a esta, tal cual como ya lo vimos en objetos como el corazón de cristal, el amuleto del licornio, los collares de la secuestra Gears, y los elementos de la armonía, donde entre más gente se mantuviera unida y dispuesta a mostrar colaboración, este aumentaba su poder, y se le daba a sus portadores, algo que hasta pasa con el propio cristal de la unidad, que depende enteramente de que los ponis se lleven bien para poder funcionar. Posteriormente menciona que hay fuerzas malignas que quieren explotarla, y que una pony intentó robar toda la magia de ecuestria, esto básicamente nos plantea el objetivo general de Opaline, algo que ella misma nos reconfirma más adelante, pero lo curioso es que Twilight menciona otras fuerzas malignas que quieren explotar la magia, cosa que si bien puede referirse a las características amenazas que ya conocemos, también puede referirse a otras amenazas que no hemos llegado a ver, unas que hasta el propio Discord les hace una mención indirecta. Luego menciona que utilizó toda su fuerza mágica para poner la magia en los cristales, esto también se ajusta a lo que mencionó Discord, de que Twilight creó los cristales para mantener la unidad entre ponis, cosa que aquí se nos complementa que fue hecho con la intención de protegerla de Opaline, además el que mencione que usó toda su fuerza mágica, podría explicar por qué no posee su forma de alicornio jirafa, que vimos tanto en el final de la serie como en los cómics, puesto que como ya he mencionado, esta forma se debe al exceso de magia que los alicornios emiten, aunque esto no es muy probable, ya que hemos visto a las otras princesas sin magia, y conservando su forma característica, pero esto puede tener una justificación. Siguiendo, ella menciona, pero el hechizo se rompió, están expuestos al mundo otra vez, cosa que si bien puede estar hablando de la propia magia, lo más seguro es que esté hablando de las tres ciudades donde estaban los cristales, algo de lo que se hizo mención en el anterior episodio y en uno posterior, que ecuestria o al menos la parte donde se encuentran estas ciudades, fue cubierta por un hechizo de protección que la hacía invisible e inaccesible, tanto para los que estaban adentro como afuera, y que al parecer dependía de la ausencia de la magia para funcionar, pero como ya he mencionado, hablaré más a fondo de esto en otro análisis. En las partes cortadas está claro que Twilight les estaba advirtiendo sobre Opaline, pero también queda claro que el mensaje está incompleto y le faltan detalles importantes, y si somos justos, el simple hecho de que este tenga fallas es algo bastante cuestionable, pero quizás nuestros protagonistas tengan que desarrollar más sus lazos y habilidades para desbloquear la grabación completa. Aquí Opaline deja muy en claro que lo que busca es que los ponies desarrollen todavía más sus habilidades mágicas para que así cuando las tome, sea todavía más poderosa. Con esto hace completo sentido a lo que se refería en su escena de Buzz, que era la magia en sí lo que quería recuperar, y por eso necesitaba que los ponies la dominaran, una explicación que viene aderezada con la clásica risa malvada. Entre el caos mágico vemos unas flores que lanzan polen muy similares a las que creó Dahlia en el ya mencionado corto de Cuenta tu Historia, solo que en menor escala y sin crear una epidemia. Es en este punto donde Hitch apenas se da cuenta de que Easy estaba con ellos, muy a pesar de que esta ya los acompañaba desde el faro, cosa que si bien puede parecer bastante ridícula, considerando la situación de Hitch es entendible y suele ser un incidente un tanto común, al menos para mí. Cuando Sprout crea la mora gigante y este empieza a perseguirlo, este hace lo que casi ninguna persona perseguida por una bola gigante suele hacer, moverse para algún lado en lugar de correr en la misma dirección. Con esto podemos pensar que Sprout no es tan tonto como parece. Vemos y cuando crean el árbol gigante, Zip resalta las flores diciendo que las conoce y las va a investigar, indicando que tienen algún tipo de importancia. Tristemente, en lo que lleva de la serie no sabemos más al respecto, pues estas no pueden tratarse del lirio de mar que vemos en el episodio siguiente, ya que no son del todo parecidas, pero creo que será algo que veremos en el capítulo 3. Si hay algo que podamos criticar al episodio, es lo bien parado que dejó a Easy, pues si bien eso de no limitar e imponer reglas a Sparky, es parte de la lección que aprende Hitch de no ser tan restrictivo, también es cierto que Easy no fue la mejor ejemplo a seguir, ya que en el caso de Pinky, la lección ahí fue que ella tomara las responsabilidades de cuidado más en serio, y entendiera que no todo se trataba de juegos, algo completamente opuesto a lo que aprendió a Easy, quien dejó que Sparky hiciera lo que quisiera, cosa que realmente no es una buena lección. Además de eso, vemos que el que realmente la pagó fue Kenneth, ya que se nos demuestra que él fue quien limpió todo el desastre que hizo Sparky, tanto antes como después de que llegara, cosa que igualmente hizo quedar bien a Easy, quien no tuvo que hacerse responsable por ello, y de hecho la historia de Kenneth y Sparky, da para un buen corto de cuenta tu historia. Vemos que Sparky posee una conexión mágica con el árbol, la cual se ve representada tanto por el brillo que estos emanan al estar en contacto, como por el interés que Sparky muestra por las flores. Esto podría tener sentido considerando que ambos fueron creados por la misma magia, ya que Sparky nació con el impulso que le dio a los terrestres esa magia, la cual fue usada para crear el árbol. Algo muy similar a como los alicornios tenían una cierta conexión con el árbol de la armonía, la cual se ve plasmada con sus Curimars, y que esto podía deberse a que ambos provenían de la magia del dominio, cosa que bien podría aplicarse también para esta situación. Finalmente, algo que también olvidé en el video pasado, es mencionar el talento de voces en el doblaje de español latino, que ahora interpretan a estos nuevos y recurrentes personajes. Primero que nada, hay que mencionar al actor Manuel David, quien regresa como un Toots, tras haberlo interpretado en la película de Nueva Generación, así como a María José Guerrero, quien también regresa como su compañera Suits. Pero además de eso, Manuel ahora también es la voz de los gestos y expresiones del pequeño Sparky, reiterando que este es interpretado por un hombre. La joven Valeria Mejilla interpreta a Peach, una de las potras fans de Pip. Cassandra Valtier es la voz de Dahlia, al igual que en Cuenta tu Historia, además de haber sido la voz de la reportera Dazzle Feather en Nueva Generación, como también en Cuenta tu Historia. Rick Loera vuelve a interpretar a Sprout, como lo hizo en Nueva Generación. La voz fresca de Fer Navarro interpreta a Jazz Hoops, una de las empleadas de Pip. Pero las adiciones más importantes son las de Regina Tizcarello, que seguro todos conocerán por Sprite en la cinta de Eternals, o Miriam de la cinta de Pixar Red, quien aquí interpreta a nuestra querida Misty, y a la talentosísima Laura Torres, con decenas de personajes icónicos en su currículum, incluyendo la segunda voz de Spitfire, así como la de la directora Abus Snitch, de Los Juegos de la Amistad, siendo que ahora interpreta a la villana Opaline, con una actuación fenomenal. Y por supuesto, no hay que olvidar del regreso de nuestra amada, Carla Castañeda, como Twilight Sparkle, tras haberla interpretado en todas las temporadas y películas de la cuarta generación, algo que hasta la propia actriz anunció en su Twitter, apenas ha ido el tráiler de la temporada, y esperemos poder escucharla en muchos otros futuros episodios. Pero si ahora quieres saber todas las curiosidades del episodio pasado de Deja Tu Marca, o las cosas más horribles que ha hecho Chris Alex, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer click. Y como siempre, quiero agradecerles a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal, y a mis suscriptores en Twitch. Además de recordarles que se suscriban, den like, activen la campana, y síganme en mis redes sociales y en mi canal de Twitch que están abajo en la descripción, así como se suscriban a mi canal secundario y a mi canal de gameplays. Por lo que nos veremos... muy pronto.